Notas de inmigración con el abogado David Sperling La consecuencia es que las personas que estaban elegibles para DACA, la versión expandida, tienen que esperar Básicamente nosotros tenemos que esperar para que ellos pongan en vigor estos programas No sabemos cuánto tiempo, hay unos analistas que dicen que este es como una piedra en el camino Otros dicen que es como una roca en el camino y no sabemos exactamente cuánto tiempo tenemos que esperar Tal vez tiene que hacer una apelación hasta la Corte Suprema para esto Pero nosotros tenemos confianza que todo saldrá bien en el futuro Y yo alento y nosotros estamos alentando a todas las personas de sigan adelante De recoger todas las pruebas que son necesarias para probar su presencia en Estados Unidos Y era un abogado porque mire, hay otros programas, no solamente DAPA y DACA Pero hay otros programas que ya existen, por ejemplo para jóvenes que vinieron al país cuando era joven Que fueron maltratados por uno de sus padres O indocumentados, casados, considerados o víctimas de crímenes Hay muchas posibilidades y este es el tiempo para explorar todas las opciones Y esto es sumamente importante Otra cosa es que hay que evitar los notarios o estafadores El problema es que hay mucha confusión en la comunidad inmigrante Especialmente ahora y hay personas que siempre tratan de aprovechar de la ignorancia de las personas Entonces es súper importante para personas de estar seguros que ellos están recibiendo el mejor consejo Y definitivamente evitar cualquier persona que está prometiendo un permiso inmediatamente por medio de este programa Es sumamente importante acudir a un abogado o organización sin fines de lucro Para tener la mejor información disponible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video